Si te preguntan por mi no mientas Creo lo mejor es callar y aceptar Que tu fallaste también Lo que me digan de ti me afecta Porque el dolor de tu mal me cega Y no se pa' dónde coger Camino sin dirección ni barco sin timonel Que no sabe a dónde va Y un vendaval interior siento en las venas correr Arrebatando mi paz Cada día más extraño es natural Si ya conmigo dejaste de ser fiel Todo lo hiciste por gusto sin pensar ¿Por qué culparme ahora de tu proceder? No te voy a censurar Yo no te voy a ofender Todo se lo dejo a Dios Pero si mío fue el error Me deben cobrar por él El precio justo no más Pero mis hijos no lo deben saber Esa verdad se la debemos callar Porque el correr de los tiempos será el juez Que imparcialmente nos deberá buscar El que por ser imparcial Tarde o temprano dará su lugar a cada quien Y al responsable será A quien deben condenar Pero a mis hijos ¿por qué? A ti Si te pueden sancionar A mí Pueden juzgarme también A mí Lo que merezca pagar O a ambos Pero a mis hijos ¿por qué? Oscar Bueno Amado Gil Y Fernando Muñoz Tres pilares del vallenato Doctores Alfredo Peralta Y Rafael Ceballos Ejemplo de liderazgo Muchos delante de mí Comentan Una historia singular Que versa De aventuras a granel Protagonizan allí La escena Mariposas que al volar Se queman En las llamas del placer Porque pierden el control Al zango van a tener Después de revolotear Un amigo de ocasión La cruce pero después La tira al suelo a robar Todo lo nuestro Derrumbo se cambió Entre nosotros Ya nada será igual Si te complace Compartir el amor Sigue el camino Que prefieras andar Consulta con la razón Que es lo que debes hacer Para que fallas curar Otro paso en el amor Espero que lo des bien No vuelvas a progresar Solo por la supervivencia moral Fue que te pedí prudencia mujer Que cuando te vuelvas a enamorar Debes pensar en tus hijos Debes pensar en tus hijos también No los debes someter A ese castigo social Que su mamá nada es Y el responsable será A quien deben condenar Pero a mis hijos ¿Por qué? A ti Si te pueden sancionar A mí Pueden buscarme también A mí Lo que merezca pagar O a ambos Pero a mis hijos ¿Por qué? Lecionme ¿Por qué? Dczę ¿Por qué? ¿Por qué? T隨 ¿Por qué? Gracias.